En mi cielo no se encontraba muy yo, las estrellas de mí, lo traje a mi amor. Los mejores amigos siempre somos tú y yo, nunca nada nos separará y nos preocupará. Hay momentos llenos de magia, magia en el corazón, solo tú me interesas, no puedo ver a nadie más. Hay momentos llenos de magia, magia en el corazón, solo tú me interesas, no puedo ver a nadie más. Las estrellas de mí, lo traje a mi amor.